Para leer a Cornel West, es el último capítulo de la política. Esto se debe a que, aunque sea el menos original de los trabajos, porque consiste en una interpretación, en una sistematización de la filosofía, de la ontología de Cornel West, es lo que culmina precisamente todo un proceso, comenzado con un libro como Perípatos, que narra todo el desarrollo de la filosofía, de la historia de la filosofía y la política en la cultura occidental. Es como una historia con un sentido. Este sentido es lo que se va a encontrar en la historia norteamericana y específicamente en el papel de los negros dentro de la cultura norteamericana, como culmen en la cultura occidental.